¡Sigue la jubia! ¡Esto es! ¡Sinba! Anda, Padoma, y dile que no se engrata Dile que estoy muy triste sin su mirada Anda, Padoma, y dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche duve llorando a mares En mi caballo viejo somos corrales Anda, Padoma, y dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimiento Anda, Padoma, y dile que yo me muero Llevaré mi recado pa' estar contento Anda, Padoma, y dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimiento Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo viejo somos corrales Anda, Padoma, y dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimiento Mientras que tomo copas de sentimiento ¡Qué sabor! Mientras que tomo copas de sentimiento Sigue la junta Mientras que tomo copas de sentimiento Esto es Zumba Anda, Padoma, y dile que no se engraca Dile que estoy muy triste sin su mirada Anda, Padoma, y dile que yo me muero Que su nariz y el dulce reviven ¡Gracias!